El instinto materno El reino animal, porque pertenecemos al reino animal, la única especie que no tiene un instinto ya arraigado. Y creería que sí. Lo que es importante es la función materna y sobre todo el deseo. El tema es que el niño, la cría humana, nace en un estado de prematuración, de vulnerabilidad, de fragilidad, que necesita de un otro, que puede ser la madre o un sustituto, que lo asista biológicamente. Pero además, para humanizarlo, la madre debe brindarle otras cuestiones, que tienen que ver con lo simbólico, el lenguaje, con el deseo materno, y no es una cuestión de genética. Bien. El amor, fundamentalmente. Fundamentalmente el amor a ese niño, que tiene que ver con poder fantasmatizarlo antes de que el niño nazca, anhelarlo, ya imaginarizarlo de determinada manera o de otra. A través de los cuidados se va libidinizando al niño y transformando en una cría humana. Claro, somos productos de nuestros padres y de esos primeros años de nuestra vida son fundamentales. Son fundamentales, sobre todo la madre, en los primeros momentos de la vida. Esto tiene que ver con que la madre lo libidinice, lo humanice, lo subjetivice. Bien. Y bueno, y además hay muchas cuestiones, mitos que se han ido transmitiendo, como que la mujer se completa con la llegada de un hijo, como que el hijo es el único fin, el fundamento principal de la mujer. Estas son cuestiones que ahora están puestas en tapete, son cuestionadas. Además, el amor hacia el hijo no es un amor puro, como todo lo humano es complejo. Hay que construirlo. Hay que construirlo. O preconstruirlo. Pero a veces es ambivalente, es decir, a veces la madre siente determinadas cuestiones, por eso es importante darle lugar a la mujer a que tenga un espacio para sacar lo que siente y ponerlo en palabras, con una mirada contenedora y no perjuiciosa ni culpabilizadora. Claro, claro. Y analizar si verdaderamente está preparada para tener un hijo. Sí, muchas veces pasa que no hay deseo de tener un hijo, cosa que, bueno, muchas mujeres esto les inquieta mucho por esta cuestión de la presión social, ¿no? Y también esta imagen idealizada de la madre, ¿no? Que era la responsable del bienestar del hijo. Ahora muchas mujeres eligen no tener hijos y ya este deseo de no ser madre lo ven como una decisión y no lo ven como una renuncia. Bien. Si analizamos esta cuestión de la no existencia del instinto, podríamos entender muchos casos de abandonos de chicos. No justificarlos, obviamente, ¿no? Exactamente. Pero sí entender por qué pasa. Porque, bueno, hay casos atroces o aberrantes que uno se asusta o uno se horroriza. Pero, bueno, es porque, bueno, hay que ver qué le pasó a esa mujer, ¿no? Hay que ver cuál es su historia. Como siempre es caso por caso y ver la singularidad y la subjetividad de cada uno. Lo importante del mensaje es dar cuenta de la responsabilidad que asumimos cuando vamos a tener una criatura, ¿no? Es una responsabilidad muy grande porque, bueno, hay un otro que depende de nosotras. Claro, claro. Pero hay que estar dispuesta. Hay que tener capacidad de poder alojar a ese bebé, de poder tener la capacidad de empatía, de armonizar con las necesidades y demandas de ese niño. Bien. Que sin duda todo ese amor después vuelve hacia la madre. Sí, por supuesto. Si lo sabemos dar. Y vamos a formar un ser humano mejor, ¿no es cierto? Con más virtudes, con más valores, quizás. Es necesario que esto ocurra. O sea, que el deseo materno y la función materna existan. Bien. A veces no es de parte de la madre. A veces es un otro el que ocupa ese lugar. Bien. Bueno, el mensaje es ese, ¿no? Tomar esto con mucha responsabilidad. Vamos a dar un teléfono para todas aquellas personas que quieran seguir charlando este tema con Cecilia Pedro. Es el 341-667-2648. Allí lo vemos en pantalla. 341-667-2648. Cecilia, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Yo me voy ahora con Néstor Cardinali.